12 vehículos y 1.850 millones en los pozos, son los premios que el Telebingo Triple tiene esta semana para vos. ¡Sí! Dos camionetas Jack de 6, con innovaciones tecnológicas y diseño moderno para una mejor experiencia al conducir. Y 10 Yamaha XTZ 125, preparadas para llevarte a donde quieras. 12 vehículos que salen o salen por número de cartón. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría. Telebingo, Telebingo.